El fenómeno climático se presenta con una frecuencia que varía entre los 2 y los 7 años. Sus efectos se sienten a nivel mundial y los impactos son diversos según la región. Hablamos del fenómeno del niño. Se está viendo que se están manifestando situaciones en los lugares donde se deben manifestar, los cuales ya confirmarían, y de hecho ya lo ha hecho el servicio y otros organismos, el comienzo del niño. ¿Qué características generales tiene el fenómeno del niño? Por lo general, en nuestra región el fenómeno es un fenómeno el cual incrementa el aporte de humedad desde el océano Pacífico, proviniendo esta humedad a través de la corriente de Saljet. Eso genera que las masas de aire cálida y húmeda que ingresan por el noreste del continente, atravesando todo lo que es la Amazona, produzca en nuestra región importantes lluvias, o por lo menos magnifique las lluvias que por lo general se esperan para esa época del año. Aún con este pronóstico, la próxima semana no deberían todavía registrarse lluvias importantes. En cuanto a las temperaturas, irán increyendo paulatinamente. En general lo que se está esperando es una tendencia a inestabilizarse hacia comienzos de la semana, pero una inestabilidad que estaría muy en sintonía con lo que fue las últimas dos inestabilidades, con probabilidades de lluvias débiles, y si bien no se descarta algún evento, algo más intenso, pero en general a priori no se estarían esperando tormentas. ¿Las temperaturas podrían ir en aumento ya para ponerse más a tono de lo que vamos a tener en primavera? Bueno, digamos, teóricamente se está esperando hacia el día domingo y el día lunes un aumento de la temperatura producto del aumento de la inestabilidad. Por lo general en nuestra región, siempre que aumenta la inestabilidad y aumenta la nubosidad, también aumentan las temperaturas previas a un pasaje de un sistema o el ingreso de un sistema frío, el cual estaría ingresando entre el lunes y el martes, y eso nuevamente debería tender a descender las temperaturas. Ya no creo que estemos en condiciones de que las temperaturas desciendan a valores muy bajos, típicos del invierno, pero sí que se produzcan descensos como por ejemplo el día de hoy.